Y la ministra del Poder Popular para el Deporte, Victoria Mata, anunció que San Juan de los Morros, Valencia y San Felipe serán las sedes de los Juegos del Alba 2011. Luego que la Organización Deportiva Bolivariana diera a conocer la decisión de otorgarle la sede de los 17º Juegos Bolivarianos a la ciudad de Panamá, la titular del Ministerio del Deporte, Victoria Mata, señaló su disposición en acelerar la transformación de las estructuras deportivas de San Felipe, Valencia y San Juan de los Morros para que puedan albergar a los atletas que vendrán a compartir con el pueblo venezolano en el marco de los Juegos del Alba 2011. Estos Juegos, nacidos por iniciativa del comandante Fidel Castro y del presidente Hugo Chávez, han ido ganando terreno en la comunidad deportiva internacional y tienen como objetivo la integración de los pueblos de América a través de la actividad deportiva. En cuanto a la designación de Panamá como sede de los Juegos Bolivarianos 2013, la ministra del Deporte la consideró apegada a los ideales de integración y apoyo que ahora rigen en las relaciones de la región, en consonancia con los procesos de cambio que atraviesa América del Sur. Venezuela ha sido el país que más veces ha organizado los Juegos Bolivarianos con cuatro, es por ello que a fin de superar la disparidad en el nivel deportivo entre los países que compone la organización deportiva bolivariana, nuestro país apoya totalmente la designación de Panamá.